Hacete pata mi negra Ven quítame este dolor Bailando a María Cristina La baila y el mecedor Con la niña preguntona Baila Doña y Juan Ramón La gata y la respondona Bailemos hasta el ratón El diablo y María Teresa La bruja y la cucaracha La lora y la mula rusia La pulga y cabeza de hacha Yo no te suelto mi negra Hasta que me sude el bozo Y aunque se enoje mi suegra Y me meta el calabozo Yo no te suelto mi negra Hasta que me sude el bozo Y aunque se enoje mi suegra Y me meta el calabozo Bailemos negra querida Rico, caliente y sabroso Soy tuyo y adiós mi vida Mira que tú eres muy hermoso El sapueloso, peludo Y la víspera de año nuevo Pepe Grillo y el zancudo Y también los goteleros Así que nunca más gané Lola y corazón sin puerto Y al fin de la madrugada Se murió mi gallo suelto Yo no te suelto mi negra Hasta que me sude el bozo Y aunque se enoje mi suegra Y me meta el calabozo Yo no te suelto mi negra Hasta que me sude el bozo Y aunque se enoje mi suegra Y me meta el calabozo Yo no te suelto mi negra Hasta que me sude el bozo Y aunque se enoje mi suegra Y me meta el calabozo Yo no te suelto mi negra Hasta que me sude el bozo Y aunque se enoje mi suegra Y me meta el calabozo